Mi nombre es Diego Arria, soy un venezolano que ha servido a su país en distintas oportunidades, en distintos cargos. El último, como embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Bueno, en el fondo, el título ahora la verdad es la que usan los toreros, dicen que en el momento de matar es... Yo lo quería aplicar en otro contexto, en el sentido de que era el momento de enfrentar una realidad que muchos venezolanos, unos no lo advertían, otros no tenían por qué advertirlo, pero otros vivían en negación de la realidad a lo que estábamos enfrentados. Y yo intenté hacer una descripción basada un poco en las cosas que yo he visto en el mundo, diciendo, mire, ojo, estos hechos que ustedes piensan que no pueden ocurrir en Venezuela, están ocurriendo y pueden ocurrir. Era un poco de advertencia. Yo incluso ahí en ese libro hago recordar, mi primer libro se llama Primero la gente. Que yo escribí cuando fui candidato a presidencial. Y yo decía, Venezuela, ¿qué país llegará al siglo XXI? Yo decía, Venezuela es el único país en vida de desarrollo que ha logrado reunir recursos materiales y una cohesión social. Decía, Venezuela cuenta, a diferencia de los demás países, libertad con recursos. Otros tienen recursos sin libertad. Si lo aprovechamos, llegaríamos al siglo XXI como una nación estable, próspera. Si no, corremos el serio riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Y desgraciadamente, eso es lo que ha sucedido. Bueno, lo primero es que no hay un gobierno venezolano. Este es un régimen narcomilitarizado. Si hago la primera precisión. En las elecciones recientes de mayo, ¿te estás refiriendo? No, yo pertenezco al grupo que pensábamos que esta era una farsa, no eran elecciones, sino que era, como se vio, una farsa electoral, que los que participaban lo querían en cierta manera era cooperar con el régimen tratando de legitimarlo ante una vestidura ocasional de un proceso electoral. Yo, por supuesto, estuve en contra. Bueno, la democracia mensal no existe, esa es la primera parte. Nosotros vivimos unos 50 años de democracia que, en cierta medida, está teñida también por algo de partidocracia que, al final, tuvo consecuencias no necesariamente favorables para el país. Pero es la única etapa en la historia venezolana donde el país ha progresado de una manera excepcional que le dio un sentido de libertad, que abrió los horizontes a los venezolanos y que hizo posible que Venezuela progresara de una manera como no lo había hecho a lo largo de su historia. O sea, con todos los defectos de nuestro proceso democrático, fue un proceso que le dio a los venezolanos horizontes, oportunidades, como nunca antes las tuvimos ni nunca más las hemos podido tener. Está cambiando muy favorablemente. Y, curiosamente, yo iba a conversar con el Borja de Brasil de que la diplomacia venezolana, que fue realmente de buena fe durante todos estos años, yo diría hasta ingenua, porque nosotros ayudamos a todos los países que tienen problemas. Y hasta hace muy poco nunca recibimos de ninguno de ellos un tratamiento, ni una deferencia, ni una preocupación por nuestra tragedia. Y no hay en América Latina ningún país al cual nosotros no hubiésemos ayudado, sin excepciones. Incluso saliendo de nuestro continente, incluso España, durante el proceso de transición, yo vine aquí en varias oportunidades, cuando estaba el presidente Suárez, el presidente Carlos Andrés Pérez en esa oportunidad. Incluso nosotros construimos afianzar la peseta en esa época, depositando fondos venezolanos aquí, igual que hicimos en Portugal. Y fue una política simplemente de solidaridad, ver que España estaba rescatando su libertad, que venía a unos nuevos tiempos. Fue de solidaridad. Eso era, yo diría, el denominador común de la política exterior venezolana, era de solidaridad con las mejores causas. No importa quién era el presidente de Venezuela, todos comulgaban ese mismo principio. Bueno, a mí me halaga mucho, se llama así, se llama la fórmula ARRE, y que es una modalidad que utiliza desde la época en que yo estaba. Va a cumplir 24, 25 años de ser aplicada, y han celebrado mucho, más de 200 reuniones así, que ha permitido que personalidades internacionales u organismos o países, jefes de gobierno, hayan podido participar en sesiones informales del Consejo de Seguridad, que de otra manera no lo hubieran podido hacer. Te doy un ejemplo, la semana pasada, Ucrania, que era miembro del Consejo de Seguridad, quería presentar un caso de la amenaza rusa sobre los efectos de una guerra de Internet, etc., y los rusos lo vetaron. Entonces el embajador ucraniano me llamó y dijo, voy a hacer una fórmula ARRE, que nadie la puede vetar, y hizo una reunión bajo la fórmula ARRE abierta, donde fueron muchísima gente que no hubieran podido nunca entrar al Consejo de Seguridad, y tuvo una mayor divulgación. Así ha sido el caso de la semana pasada también, con el caso del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando fue a presentar su informe, Rusia y China se pusieron, la reunión era a las 11 de la mañana, el embajador de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, convocaron una fórmula ARRE a las 3 de la tarde en otro salón, y se pudo oír el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. O sea, ha sido muy útil, y yo me siento, como venezolano, muy halagado. Gracias por ver el video.